El llamado nada más a invertir, a que el gobierno del estado retome el presupuesto asignado para el propio programa y que los beneficiarios, en este caso los alumnos y que la economía de las familias sinaloenses pues lógicamente tengan un efecto positivo, que el padre de familia reciba lo que en realidad debe de recibir en el paquete de útiles escolares y que no se vea obligado él a desembolsar o a pagar por su cuenta lo que no pueda obtener en el beneficio que de momento se estaría asignando por parte del gobierno. Debemos nosotros una reducción de más o menos de un 30% del presupuesto asignado para el propio programa. Entonces ese 30% que disminuye el presupuesto para este ciclo escolar, lógicamente causa cierta situación económica adversa para las familias sinaloenses y el excedente del producto que se requiera en las aulas de acuerdo a los educadores o educadoras que tengan cada quien en su nivel será lógicamente cubierto o pagado por el padre de familia, esa diferencia. Lo que se está empujando ahorita es que para el presupuesto se ejerza en su totalidad y que el padre de familia pueda obtener un poco más de herramientas o beneficios para sus hijos y que puedan estar en las clases ya sea virtuales o presenciales con las mejores herramientas o con el mayor número de herramientas y que el padre de familia no tenga que hacer ese gasto adicional.